Este pasado martes, primero de agosto, la agencia calificadora de riesgo Fitch ha rebajado o reducido la calidad crediticia de la deuda de largo plazo emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Y en este punto la gran pregunta es, ¿esta noticia tiene el potencial de provocar una crisis de deuda y por lo tanto una crisis en los mercados financieros y en la economía? Es lo que intentaremos explicar a continuación, así que comenzamos. Antes de iniciar, recuerda que este tipo de videos requieren una gran cantidad de información, de síntesis y de análisis. Y lo único que te pedimos en este sentido es un buen me gusta para obligar al algoritmo de YouTube a mostrar estos videos a la mayor cantidad de personas posibles. Ayúdanos a viralizar la educación financiera. Como lo dijimos al principio, la agencia de calificación Fitch ha reducido la calificación de riesgo de la deuda emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Y para que lo entiendas un poco mejor, pongamos los números en contexto. El pasado miércoles 26 de julio, la Reserva Federal Americana subió nuevamente los tipos de interés hasta el nivel del 5,5%. Este nivel tan alto de tasas de interés no se observaba desde el año 2001. Lo que ocurre es que en aquel momento, hace 20 años, la deuda del gobierno de los Estados Unidos ascendía a 6 trillones de dólares. Y al momento de grabar este video, esa misma deuda se ha casi sextuplicado hasta los 32,7 trillones de dólares. No es lo mismo emitir deuda cuando la deuda es de 6 trillones que cuando es de casi 33 trillones. El hecho es que a la velocidad actual con la que crece la deuda, se proyecta que para el año 2033, casi el 25% de los ingresos fiscales se tengan que destinar al pago de intereses. Y en este mismo sentido, para el año 2033, se proyecta que el tamaño total de la deuda ascienda a 50 trillones de dólares. Algo absolutamente insostenible y que podría provocar una catástrofe económica. Por ejemplo, desde la tensión provocada por las negociaciones para el techo de la deuda a principios de junio de este año 2023, la deuda ha crecido en aproximadamente 2 trillones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el gobierno de los Estados Unidos se tardó 209 años en agregar los primeros 2 trillones de deuda. Y ahora mismo se está tardando apenas 2 meses en sumar una cantidad de deuda equivalente a 2 trillones. Es insostenible. Y por eso creo que esta noticia es muy importante y es necesario que todos la entendamos. Por el potencial impacto que podría tener no solamente en los mercados de deuda, sino también en la economía y en los mercados financieros. Pero antes de comenzar, por favor, prestar atención a la siguiente imagen. En esta página, nosotros, cualquiera de nosotros puede observar cómo crece la deuda americana en tiempo real. Pero prestar atención especialmente a este número. Lo que quiero es que se lo graben porque volveremos a esta página cuando finalicemos este video. Y de esta manera podremos ver cómo, mientras explicamos lo que vamos a explicar a continuación, cómo en un periodo tan corto de tiempo la deuda americana sube. Y así podremos entender la magnitud del problema. El hecho es que la agencia de calificación de riesgo Fitch acaba de reducir la calidad para la deuda de largo plazo emitida por el gobierno de los Estados Unidos. Y le ha rebajado la calificación hasta AA+, con perspectiva estable. Y las razones que ofrece Fitch para esta reducción en la calificación son las siguientes. Prestar atención. Primero, erosión en la gobernabilidad. Ellos dicen que los repetidos enfrentamientos políticos por las negociaciones para el techo de la deuda han erosionado la confianza en la gestión fiscal. Segundo, déficit público en aumento. Fitch espera que el déficit público mente hasta el 6,3% para finales del año 2023. Y esta subida viene desde el 3,7% observada en 2022. Es decir, que entre 2022 y 2023 el déficit público prácticamente se habría duplicado. Tercero, aumento de la deuda del gobierno. Fitch espera nuevos aumentos en la relación de la deuda en relación al PIB. Si finalmente ocurre una recesión, la deuda ya es un hecho cierto. Si se reduce el tamaño de la economía, la relación deuda a PIB aumentará de manera significativa. A continuación, vamos a explicar esto con más detalle. Cuarto punto. Desafíos fiscales a mediano plazo que todavía no han sido abordados. El aumento de las tasas de interés está dando como resultados un aumento en los gastos por intereses. Y además, las reducciones de impuestos establecidas en el año 2017 expirarán hasta apenas el año 2025, algo que agrega más presión fiscal. Punto número 5 desde el punto de vista de Fitch. Aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal. Fitch espera nuevos aumentos para las tasas de interés para el mes de septiembre, lo que agregaría más presión sobre la calificación de riesgo. Dejó claro que si no se abordan los problemas de gasto público y de política macroeconómica, esto podría resultar en más calificaciones negativas o en más revisiones a la baja de la calificación crediticia del gobierno americano. En resumen, para Fitch, el gobierno de los Estados Unidos es fiscalmente irresponsable, al estilo de una república bananera. Y rebaja la calificación, en resumen, por el deterioro de las cuentas fiscales, por el alto y creciente endeudamiento del gobierno federal y por la erosión de la gobernabilidad en relación a otros países con calificación triple A o doble A. Y esto se ha hecho evidente durante las negociaciones para el techo de la deuda entre los partidos demócrata y republicano. Si esas negociaciones no hubiesen llegado a buen puerto, en la práctica el gobierno federal no hubiese podido endeudarse más y esto en la práctica significaría un default potencial o una reestructuración de la deuda potencial. Algo catastrófico en todos los sentidos. Recordar que la última vez que Estados Unidos vio cómo se reducía su calificación de riesgo fue el 5 de agosto del año 2011. En aquel momento la agencia Standard & Poor's redujo la calificación desde AAA, que es la máxima calificación crediticia, hasta el nivel de AA+, que es el mismo nivel, hasta el que lo ha reducido Fitch. Observar que en aquel momento, este gráfico nos muestra agosto del año 2011. En aquel momento el Standard & Poor's 500 llegó a caer en total un 21%, es una gran caída. Pero la primera parte de esta caída fue producto de que las negociaciones entre republicanos y demócratas no lograban finalizar o no se lograban cerrar, lo cual abría la posibilidad a un default en la práctica. Y después Standard & Poor's le dio el puntillazo final al mercado, reduciendo la calificación de riesgo del gobierno americano. Pero observen que después de esta gran caída, es una mini crisis, le siguió una gran subida, incluso hasta los niveles que nosotros estamos observando ahora mismo. Por eso es que siempre decimos que las crisis son oportunidades y también en aquel momento cuando se redujo la calificación de riesgo, esa crisis provocado primero por las negociaciones para el techo de la deuda y después por la reducción en la calificación de riesgo de parte de Standard & Poor's, esta caída en la bolsa en ese momento fue una oportunidad. Pero para que nosotros nos hagamos una idea acerca del tamaño del problema, prestar atención a la siguiente gráfica. Esta es la evolución de la deuda del gobierno federal de los Estados Unidos, que para el año 2023 asciende a casi 23 trillones de dólares. Es un gran endeudamiento, pero para que lo pongamos en contexto, a finales de la década de los noventas, la deuda del gobierno federal era de aproximadamente 6 trillones de dólares. Ahora es casi 33 trillones, lo que quiere decir que casi se ha sextuplicado durante los últimos 20 años. Para verlo desde otro punto de vista, este gráfico lo que nos muestra es la relación entre deuda al PIB. ¿Cuánto representa la deuda en relación al PIB? En este momento la relación deuda-PIB está por arriba del 100%, más o menos en el 111%. Pero las proyecciones indican que para el año 2050 la deuda representará el 195% del tamaño total de la economía americana. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de la deuda pública será el doble del tamaño de la economía de los Estados Unidos para el año 2050. La deuda, por lo tanto, está desbocada. Y solamente para poner un ejemplo, desde las negociaciones para el techo de la deuda a principios de junio del año 2023, desde ese momento y hasta el momento de grabar este video, la deuda del gobierno ha crecido en 2 trillones de dólares. El gobierno federal tardó 209 años en agregar los primeros 2 trillones de dólares de deuda. Pero ahora apenas se está tardando 2 meses en agregar nuevos 2 trillones de dólares de deuda. Es algo insostenible y es algo que potencialmente se puede convertir en algo catastrófico. Pero el hecho es que a medida que el tamaño de la deuda aumenta, también aumentan los tipos de interés de referencia, también conocidos como los Federal Funds Rates, que es el gráfico que estamos observando en este momento. Este nivel de tasas de interés no se observaba desde finales de los 90s. Y a medida que sube el tamaño de la deuda, acompañado de una subida en los tipos de interés, se disparan los gastos por intereses, que es este gráfico que estamos observando. De hecho, el año 2023 será el primer año en el que el gobierno federal se gastará solamente en pagos por intereses 1 trillón de dólares. Los pagos de capital son por aparte. Solamente por intereses 1 trillón de dólares es la primera vez en la historia que esto va a ocurrir. Aquí tenemos los gastos por intereses para junio, que son 70 mil millones de dólares. Y esto es igual o equivalente al gasto combinado de los beneficios para los veteranos, que fueron en junio de 37 mil millones, más los gastos en educación, que fueron de 29 mil millones. Es un gran número y cada vez se come una mayor parte de los ingresos fiscales del gobierno. Para verlo desde otro punto de vista, ahora mismo los gastos por intereses equivalen al 2,5% del presupuesto federal y es igual al gasto combinado en I más D, investigación y desarrollo, infraestructuras y educación. Pero se proyecta, se calcula, que para el año 2053 los gastos por intereses tripliquen a los gastos en I más D, infraestructura y educación. Es algo insostenible y es algo que potencialmente puede ser catastrófico. Se calcula también que durante los próximos 10 años el gobierno federal se gastará en intereses más de 10 trillones de dólares y los gastos por intereses para el año 2053 equivaldrán al 35% de todos los ingresos fiscales del gobierno federal. Es decir que llegará un punto en que las pensiones, los gastos en defensa y en educación serán insostenibles. Antes de continuar, estoy utilizando muchos conceptos de economía y tanto para ustedes como para mí es importante entender estos conceptos, sobre todo si tenemos la oportunidad de darles un uso práctico para la toma de decisiones de trading y de inversión. Si quieres aprender más sobre cómo utilizarlos, te sugiero realizar nuestro seminario La economía explicada en 15 lecciones. Es un seminario en el que explicamos todos los términos macroeconómicos necesarios para entender el contexto. Y entendiendo un poco mejor el contexto, seguramente iremos en la dirección de desarrollar habilidades para tomar mejores decisiones de inversión y de trading. Si quieres conocer más detalles de este entrenamiento, aquí debajo te dejo el enlace. Pero el hecho es que por más de 20 años, los tipos de interés en los Estados Unidos se situaron en niveles históricamente bajos y esto permitió que los gastos por intereses estuviesen bajo control a pesar de que la deuda se estaba disparando. Pero ahora mismo el coctel explosivo es uno en el que la deuda sigue disparándose a medida que los tipos de interés continúan subiendo y esto provoca a su vez que los gastos por interés se disparen y comiencen a consumir una gran parte del presupuesto federal. Aquí como se observa, los Federal Funds Rates, que son los tipos de interés de referencia de color rojo, están en máximos desde el año 2000. Y a medida que los tipos de interés de referencia suben, también suben los rendimientos de los bonos. En este caso estamos observando la evolución de los Treasuries con vencimiento en tres meses. Suben las tasas de interés de referencia y también suben los rendimientos de los bonos. Esto es importante porque cuando suben los rendimientos de los bonos que cotizan en bolsa, suben también los cupones o los rendimientos de las nuevas emisiones de deuda. Y por este hecho práctico, es que suben los gastos por intereses. Sube la deuda, suben los intereses y se disparan los gastos por intereses. Pero volvamos a la noticia de la reducción de la calificación crediticia por parte de Fitch. En este recuadro se pueden observar todos los países que tienen calificación AAA, que es la máxima calificación crediticia. En este momento, el gobierno de los Estados Unidos solamente conserva la calificación AAA por parte de Moody's. La perdió de parte de la agencia de calificación Standard & Poor's en el año 2011. La redujo desde AAA hasta AA+. Y ahora Fitch la reduce desde AAA hasta AA+. Pero todo lo que hemos comentado suena muy catastrófico. Prestar atención a lo siguiente para poner esta calificación de AA+. En perspectiva. Estos son los diferentes grados de calificación crediticia. Comenzando con la calificación Prime, la de más alta calidad crediticia, que es la AAA, hasta la calificación de tipo default, que son estas, o las que tienen una mayor probabilidad de reestructuración de la deuda. Observar que la calificación de AA+, sigue estando en la parte superior de mayor calificación crediticia. Por lo tanto, los Estados Unidos siguen estando allí a pesar del crecimiento explosivo en el tamaño de la deuda. Pero, ¿cómo podría afectar todo esto a la credibilidad del dólar como divisa de reserva global? Y en ese sentido, quiero que le presten atención a lo que piensa PINCO, que es el mayor hedge fund del mundo de renta fija. ¡Va video! This is a little bit surprising, probably more in the timing than the actual downgrade. Of course, we were on watch by Fitch up until the debt ceiling resolution. S&P, of course, as you pointed out earlier, downgraded the U.S. in 2011. So in terms of the timing, it's a little bit suspect. I don't think we got anything new today that would have sort of resulted or precipitated this. But in terms of, you know, all the things that they talk about in the statement, in terms of waiting until the last minute to raise the debt ceiling, just the fiscal trajectory, sort of the governance of the, you know, of the, you know, the kind of the wallet of the country, probably not too surprising. Now, from a markets perspective, this probably doesn't really move the needle. Of course, you know, the main question is, does this compromise the reserve currency status of the U.S. dollar? And it's very unlikely. You know, we've been talking to our clients about is, you know, this idea of the U.S. being the cleanest dirty shirt and, you know, maybe that we're not, you know, not necessarily clean from a fiscal perspective, but in terms of just the, the dollar and its importance to the global market, it's still, it's pretty unimpeachable. Muy bien, esto es lo que piensa Pinko acerca del futuro del dólar y acerca de sus valoraciones próximas en los mercados financieros y en cómo podría seguir siendo una divisa de reserva global y la mayor divisa utilizada para transacciones comerciales y para transacciones financieras. Pero antes de continuar, quiero recomendarte la lectura del siguiente libro llamado El Nuevo Orden Mundial escrito por Ray Dalio. Para los que no lo sepan, Ray Dalio es el fundador de Bridgewater Associates, el mayor hedge fund del mundo por el tamaño de los activos que gestiona. Este libro es maravilloso. Él también ha publicado un video explicativo del Nuevo Orden Mundial y cuáles son los desafíos que están enfrentando los Estados Unidos de América como potencia hegemónica que probablemente está en decadencia y cómo ahora mismo esa hegemonía está siendo disputada por potencias emergentes, por ejemplo China. Aquí debajo les dejaré un enlace al video de Ray Dalio y les sugiero revisar este libro que es maravilloso. Volvamos entonces a la página para observar en vivo en directo cuánto ha crecido la deuda del gobierno de los Estados Unidos. Observar en lo que llevamos de video todo lo que ha crecido la deuda norteamericana. Es un cóctel explosivo, es algo insostenible, es algo que a lo que en algún momento le tendrán que hacer frente. Hemos llegado al final. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué va a ocurrir con los mercados? ¿Van a caer las acciones? ¿Van a caer los bonos? ¿Será una oportunidad tal como ocurrió en el año 2011? ¿Ustedes están invertidos? ¿No están invertidos? ¿Cuáles son sus expectativas? Si les ha quedado alguna pregunta sobre alguno de los conceptos que hemos explicado, por favor dejarla en los comentarios. La idea es que todos aprendamos y todos vayamos mejorando la calidad de nuestras decisiones porque entendemos más y porque comprendemos más. Y llegamos a la sección de respuesta a las preguntas de nuestros seguidores. Esta vez el turno es para Federico Barrios que nos dice lo siguiente. Hola Ángelo, ¿cómo te va? Te sigo desde siempre. La verdad aportas mucho valor. He aprendido bastante con tus videos. Gracias nuevamente. Quería saber si sirve el Dollar Cost Average y si podrías explicar cómo funciona a largo plazo. Cinco años, por ejemplo. Gracias y bendiciones. Muchas gracias a ti Federico. Para los que no lo sepan, el Dollar Cost Average o DCA es una estrategia de inversión periódica. Se invierte independientemente de que el mercado esté cayendo o independientemente de que el mercado esté subiendo. Es una manera muy práctica de automatizar el proceso de inversión. Le podemos dar la orden a nuestro broker de invertir una cantidad específica de dinero cada semana o cada mes e invertirlo en un activo específico. Eso funciona muy bien con productos financieros como los fondos de inversión o los ETF. Pero vamos a un ejemplo. Tenemos el siguiente. Tenemos el caso de esta persona de color verde que invierte 100 dólares pero primero invierte 100 dólares al precio de 10 después otros 100 al precio de 20 al precio de 7 15 5 6 6,5 y 10 por lo que tenemos que su precio promedio de compra es 8 16 Cuando los precios se mueven nuevamente al precio de 10 que fue el precio de la primera compra por el precio promedio de compra su rentabilidad en ese momento es del 20% pero tenemos el caso de alguien que invierte el total de su dinero que son 800 dólares a un único precio en un único momento de 10 dólares Cuando los precios vuelven al nivel de 10 su rentabilidad en ese momento es 0 allí es donde se observa el verdadero potencial que tiene el dólar cost average va muy bien si queremos invertir una parte de nuestro salario o de nuestros ingresos de manera periódica pero qué pasa si tenemos todo el dinero de golpe juntito si nosotros encontramos una tendencia claramente alcista como es este caso pues no nos conviene hacer DCA sino comprar todo de golpe aquí al inicio del movimiento porque así obtendríamos la mayor rentabilidad pero qué pasaría si el movimiento alcista no continúa este es un gráfico de Microsoft del año 2000 observar que en el año 2000 hizo máximos y esos máximos solamente los recuperó hasta el año 2016 qué hubiese ocurrido si hubieses realizado una única compra de golpe a este único precio habrías tardado 16 años en recuperar la inversión por ejemplo nosotros ahora mismo estamos haciendo DCA no es consejo de inversión con las acciones de Imperial Brands que es una tabacalera inglesa hicimos la primera compra aquí con esta caída por el COVID después por esta caída provocada por la guerra de Ucrania y ahora volvimos a hacer una tercera compra por el retroceso actual de los mercados en conjunto la tendencia ha sido alcista por lo cual dar una única compra a este nivel pero el problema es que ninguno de nosotros conocemos lo que va a ocurrir en el futuro por lo cual hacer una única compra con todo nuestro dinero de golpe es un gran riesgo es mejor el DCA y aprovechar los retrocesos para realizar compras grandes que quiere decir DCA 100 dólares 100 dólares 100 dólares y cuando el mercado cae duro comprar mucho más 1000 dólares 2000 5000 o 10 mil dólares etcétera que es lo que buscamos con Imperial Brands que recupere gran parte de esta caída que llegó a ser del 69% a propósito si a ustedes les interesa que les construyamos una cartera de inversiones de calidad les sugiero tomar el servicio de asesoría de inversiones aquí debajo les dejaré un enlace con los detalles y a nuestros seguidores recuerden dejar en los comentarios todas las preguntas intentaremos responder a las más interesantes o aquellas que nos permitan aportar la mayor cantidad de valor si este vídeo te ha gustado por favor déjanos un buen me gusta de esta manera obligarás al algoritmo de YouTube a mostrar nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posibles queremos crecer nuestra comunidad si no te has suscrito a nuestro canal también considera suscribirte y comparte este vídeo a través de tus redes sociales ayúdanos a viralizar la educación financiera la educación financiera me cambió la vida y estoy completamente seguro que también le puede cambiar la vida a muchísima gente hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!